Yo les digo a ustedes compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad, yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de mesías, no tengo condiciones de mar, soy un luchador social. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que no sepas, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. En nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Llegan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!